Los ejes están así, enfrentados, eso lleva un proceso de eliminación. Tiene un acople del tipo metálico, que son tres patas, que están en un círculo, 120 grados, y otra con 120 grados, así. Y en el medio tiene una estrella como esta. No sé si alguna vez lo vieran, está ahí adentro, que en el MED, no lo vamos a armar porque es un quilombo, pero tenemos 120 grados así, 120 grados así, y en el medio va esto, ¿sí? Que esto sirve como una especie de repuesto que evita que se desgasten los acoples metálicos. Esto se desgasta, lo cambio y vuelvo a salir a calle. También lo que tiene ese acople es que es de rápido cambio. Uno lo presenta y no hay que ajustar nada, solamente ajusta los tornizos exteriores del soporte del motor y queda. Por otro lado, cuando se acerque también van a ver que en la parte donde está, donde se cargaba combustible, ya no existe más ese prolificio, sino que ahí tiene un toma, un toma trifásico, que viene por los conductos que antes eran del combustible, o sea, el espacio que tiene el YASIM para los conductos de combustible. Ahora tiene mangueras transparentes TCX9, que tienen de externa 220, ¿sí? Tierra neutro y fase, que van al cargador de baterías. El cargador de baterías es un coso gris, que lo van a ver en un dispositivo gris. Está al lado del controlador del motor que es negro, ¿sí? Y el cargador tiene tensión de baterías, que son 90 voltios, y tensión de 12 voltios, que es para los servicios auxiliares, que van a persistir en este vehículo en 12 voltios porque la adaptación de todos los sistemas auxiliares a 90 voltios es, primero, un peligro, ¿sí? Porque ustedes saben que la corriente continua a 90 voltios es una tensión que si atraviesan a su cuerpo posiblemente no fulmines, o sea, es para tenerle respeto. Entonces, la tensión de seguridad de 12 voltios se mantiene, y se mantiene para todos los sistemas. Además, electromecánicamente también es un par, es complicado. Después, otra cosa que van a poder ver cuando se acerquen, es que lo que era el motor, el motor no solo cumplía una función de generación de potencia o transformación mecánica de energía, sino que también cumplía una función de sostén de la caja. Una vez que yo saco el motor, la caja queda sin referencia de un lado y tiende a caer. Entonces, tenemos que fabricar un soporte con exactamente la misma geometría que el motor. Hablamos de geometría cuando hablamos de los puntos de relaje de la caja a la pata del motor, ¿sí? Eso es un soporte metálico que se fabricó acá, viniendo el motor, ¿no? Y que yo puedo cambiar el motor eléctrico sin desarmar esa pieza. Entonces, es aún más fácil sacar el motor eléctrico por posibles habilidades o mantenimiento ultimático. Otra de las cuestiones que también cuando se asomen van a ver, la palanca de cambios, si bien ya no tiene cambios, porque el embrague ya no existe más y la relación, como dijimos, es directa, está cumplida desde siempre. La palanca de cambios tiene un 3 LED indicativo, celeste neutral y rojo para adelante y atrás. La única forma de salir de la posición neutral es apretando la palanca como si fuera la reversa, yendo para adelante y la palanca sube. Eso se hace porque en estos autos que no generan ruido, como un movimiento accidental de la palanca, como no hace ruido, no voy a sentir que entró el cambio y se para el auto. El auto, si va adelante, el controlador se pone adelante y yo apretro el pedal, lo peino y se va a mover. No me indique. Entonces, es muy importante como este comportamiento del conductor tiene que adecuarse, porque no hay sonido. Entonces, hay que tener conciencia de que el aparato, en este caso el vehículo, está en un estado que es peligroso. Entonces, por eso se puso rojo adelante y rojo atrás. Esto es para indicar al conductor de alguna manera que está en una posición que tiene que estar alerta. La posición neutra es celeste. Esa palanca ya no mete cambios, sino lo que hace es alterar los estados del controlador. Al controlador, cuando debo de celeste, lo desactivo. Le saca la alimentación y queda muerto el auto, no se puede mover. Ese estado también va a estar cuando el auto está cargándose. Si yo tengo que quitar la pared y aprieto el acelerador, aunque estén adelante, yo lo tengo que matar al auto, porque si no, se llevará a la estación de la casa. Parecen cosas sencillas, pero hay que empezar a pensar en esas cosas que hasta el momento, bueno, no las habíamos pensado. Y con respecto a lo que es el manejo, no hay más empleables. ¿Sí? No existe más. Entonces, también lo que se modificó fue el freno. El freno, no tengo el auxilio de la munición del motor, que genera una depresión, ¿sí? Y eso me ayuda a frenar. Tiene una depresión que me ayuda a frenar y eso ya no existe más. Entonces, ahora el frenado es más duro. Pero, aparece lo que es el frenado regenerativo, es decir, que el motor, cuando yo le doy una señal, que es apretar el freno, le adaptamos un pequeño switch, ¿sí? Que cuando yo aprieto el freno, le dice al motor que esté frenando, al controlador mejor dicho, y el motor pasa a otra actitud, que es la de regenerar. Se convierte en un generado automáticamente. ¿Sí? Entonces, ahí aparece un auxilio al frenado, o sea, una ayuda, que no estaba antes y es para, de alguna manera, reemplazar. De todas maneras, tengamos en cuenta que este vehículo es un vehículo que está diseñado para alcanzar, no sé, velocidad de 100 km por hora, con tranquilidad. La potencia de frenado, en esos casos, es necesaria y no es mucha. En este vehículo, como es un prototipo, está clavado de segunda, lo va a pasar de 70 km por hora por una cuestión de seguridad, ¿sí? No va a necesitar tanta potencia de frenado. Y la velocidad también tiene que ver con que, nuevamente, este vehículo no hace ruido. Si yo ando más de 60 km por hora con un vehículo de estos, como elevado, posiblemente, tenga algún tipo de accidente, porque la gente no lo va a escuchar a venir. No sé si ustedes han visto el colectivo universitario, que ustedes se den vuelta y hay 12 personas y un conductor y no saben dónde salió. Es así. Entonces, en la calle lo mismo. Es peligroso un vehículo de esta característica. Hoy en día, con la cultura que hay, no da ruido. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ahora, Willy le va a explicar qué es lo que tiene acá adelante, que es lo más importante, que son las baterías de litio. Hola. Buenas tardes. Bueno, ustedes saben que Argentina tiene los cerros de litio muy importantes. Entonces, ¿por qué se usan baterías de litio? Bueno, básicamente porque tienen la cuarta parte de peso que tendrían en el plomo. Si ustedes quisieran hacer este auto, para que tengan la autonomía que va, que estimamos que va a tener este auto, que es de 60 kilómetros totales, a 60 kilómetros por hora, y lo que hicieron hacer a plomo, se estarían en un carro atrás con alrededor de 400 kilos de plomo. ¿Sí? De plomo ácido, batería de plomo ácido. Entonces, el auto eléctrico puro empieza a tener sentido en el mundo a partir del litio. Por eso es que nosotros estamos trabajando con baterías de litio, pero con un concepto sacado del área espacial. Es decir, ustedes van a ver que hay baterías y cables muy finitos, y con eso ya tenemos el control del estado de carga de la batería. Si ustedes tienen un notebook, o celulares, han visto que los cargadores, o han visto los videos que explotan baterías de litio, y qué sé yo. El tema es que si uno no tiene control sobre la cantidad de pilas que pone en serie, acá hay 26 pilas en serie, conectadas a un bus general de 90 voltios, las del medio, cuando se empiezan a cargar, si uno no tiene control en la selección de esas pilas, puede hacer una gran macana. Y la macana es justamente los videos que por ahí ven que hay alguna que explota, o se prende, porque... Nosotros ese control lo tenemos, de hecho en el colectivo estamos andando sin ningún tipo de control, en este mismo tipo de baterías, ya hace casi dos años. Yo tengo una moto Luquilabium andando a litio desde el año 2010, en este mismo concepto, o sea, no teniendo ningún controlado paralelo a cada una de las pilas que evite que se sobrecargue alguna. Pero eso depende de la selección, uno tiene que saber por qué selecciona cada pila y por qué la pone al lado de la otra y por qué las hermanas, por qué las aparean. Bueno, ese enojado lo tenemos porque el área espacial nos hizo trabajar sobre eso y nos quedó enojado. Entonces, si esto no hubiera sido así, hubiéramos tenido que trabajar con controladores individuales en cada una de las baterías, todo esto se hubiera hecho mucho más complejo. Lo único que nosotros tenemos para controlar la batería es que le medimos las tensiones, le medimos temperaturas en distintos lugares y medimos la corriente. Y con eso sabemos que podemos diagnosticar el estado de carga de la batería y podemos decidir si hay que hacer alguna corrección en alguna de las pilas o no. Ese enojado es lo más importante que tenemos acá en la universidad porque el resto, digamos, uno puede comprar motores, controladores, cargadores, pero nadie se ha animado en las tiendas a hacer autos eléctricos a litio. Ustedes no han visto nunca ningún colectivo eléctrico a litio, ni una moto eléctrica a litio con este concepto, digo, eh. Por eso es la importancia que tiene que este vehículo salga a la calle porque, primero, estamos validando varias cosas. Primero, conocer a qué nos apuntamos con un desarrollo de estos. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son las necesidades? O sea, si se hiciera un auto eléctrico acá en la Argentina sería fantástico. Digo, ¿por qué? Porque teniendo litios, tener un auto eléctrico diseñado en la Argentina sería una salida del consumo de las mismas pilas que nosotros fabricamos. Hacer autos a explosión sería muy difícil competir en el mundo porque el mundo hace rato que viene fabricando pero con autos eléctricos no. Digamos, hay pocos autos eléctricos en el mundo y los que son muy costosos. Un concepto distinto que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el motor eléctrico que está instalado en este auto tiene 16 HP nominales y 42 de pico. Si ustedes ven el Tesla, el auto uno de los más conocidos tiene cientos de kilovatios instalados pero eso se contrapone con el mundo ecológico porque digamos si yo estoy moviendo un colectivo con 16 personas con 5 kilovatios 5 plantas ¿por qué voy a poner 100 kilovatios en un auto para 4 personas? Se contrapone porque después esa energía para ese auto ecológico hay que sacarla de un enchufe donde en algún lugar están quemando combustible con mucha eficiencia pero lo están quemando mucho más eficiente que en el auto entonces cuando yo leo en el diario que sacan autos de 70 kilovatios 80 kilovatios están todos los es una mentira es una hipocresía total si vamos a fabricar autos que sean citadinos de baja velocidad de baja autonomía porque los que hay que sacar de la calle son los autos de las ciudades no de las rutas las rutas todavía nos faltan para competir con un vehículo pero los de las ciudades no los de las ciudades hay que sacarlos 60 kilómetros es un montón de kilómetros para aquellos que laburan y no que están sin laburar por no decir al pedo le queda a pedo pero la realidad es que estos son los autos que hay que apuntar al mundo y los que realmente van a cuidar el planeta los que consumen poco los que tienen motores adecuados al vehículo que van a movilizar y por eso es que nosotros apuntamos a este tipo de conceptos motores chicos que alcancen para propulsar holgadamente un vehículo si a este motor nosotros lo liberamos lo ponemos en quinta cosas que lo vamos a hacer seguramente lleguemos por encima de los 140 kilómetros por hora pero con 5 minutos de autonomía entonces el Tesla tiene casi 800 kilos de batería nosotros acá tenemos 70 o sea todo tiene que ver con todo las baterías deberían estar en el piso no adelante alguno diría no pero acá si chocas esto es un prototipo y paga las consecuencias de un prototipo cuando ustedes hagan desarrollo en su vida van a tener que pactar con el desarrollo porque si no no empiezan a hacer nunca nada es como querer hacer un asado y querer empezar a hacer la silla primero porque ya que vamos a hacer el asado lo hacemos por la silla en la mesa en los cubiertos hagamos el tenedor amasemos el pan el asado no lo van a comer nunca o sea hay que validar las ideas acotar el error para eso están estudiando o sea el error se acota cuanto más saben cuanto más estudian cuanto más se rodean con gente que sepa pero pero bueno estas cosas ocurren lo van a comer lo van a comer Gracias.